Tremendo pleito el que se traen Lucero y Ninel Conde, que grabaron la misma canción y ahora discuten para definir quién le copió a quién. Ambas cantantes hacen lo suyo, a ritmo de banda, y cada quien lo interpreta a su estilo. Según el Universal se trata de Hasta que Amanezca, tema original de Joan Sebastián, el cual está incluido en el disco Enamorada con Banda de Lucero, que además, ya salió en plataformas digitales, yendo un paso adelante que el bombón asesino. El hecho de que hayan grabado el mismo tema es para ellas motivo de orgullo, por tratarse de una bonita letra, compuesta e interpretada en su momento por el fallecido Joan Sebastián, el poeta del pueblo, pero dados los supuestos egos, quizá no les guste a las cantantes saber que se escuchan con la misma canción. La canción también fue grabada por Ninel Conde, cantante que asegura que ella entró al estudio para trabajar en, Hasta que Amanezca hace más de un año, sin embargo aún no está disponible para su reproducción. Cabe mencionar que Lucero lanzó recientemente un video para el tema Hasta que Amanezca, mientras que Ninel Conde estrenó hace unos días su sencillo Tú no vales la pena. Escrito por Horacio Palencia, para ser llamada de ahora en adelante como el bombón de la banda. También se señala que Edith Márquez, ya había realizado antes su versión de la canción, la cual originalmente fue interpretada por Joan Sebastián en el año de 1997. No olvides suscribirte para más vídeos.